hola hola chicas y bienvenidas nuevamente a mi canal cocinando con sabor a campo en el día de hoy chicas les traigo unos garbanzos con patitas que mire usted se va a chupar esos dedos bien rico bueno chicas miren les cuento que en el día de ayer anoche estuve remojando por aquí cuatro patitas en agua agua pues a temperatura vela normal y lo que voy a hacer es que esa agüita la voy a botar era para sacarle de lo que es un poquito la sal yo solamente un día para otro voy a estar echando las cuatro patitas y las voy a dejar hirviendo voy a echar aquí cuatro tazas de agua y lo voy a dejar hirviendo aproximadamente de 45 minutos a una hora más adelante pues le digo cuánto tiempo lo dejé y miren chicas las vamos a tapar y voy a dejar el fuego en medio ok no hay toni muy bajito nada sino en el centro lo voy a dejar en medio que cocine por y para abajo tranquilito ok chicas estoy por aquí chequeando a ver cómo iba la patita la patita está sumamente dura no ha pasado todavía los 45 minutos yo decidí echarle cuatro tazas más de agua ok y esta vez lo voy a subir en mi dios hay son el total de agua sería hasta ahora ocho tazas de agua a cuatro patita recuerden que yo no estoy utilizando una olla de presión estoy utilizando una olla regular ok mis amores ya han pasado aproximadamente una hora y media que las patitas están aquí en agua hirviendo y bueno ahora voy a estar retirando todo voy a sacar lo que es el el acuita donde el vio verla las patitas porque lo vamos a utilizar más adelante eso vamos a retirar todito y vamos a echar un poquito de aceite de maíz para entonces sofreír verla lo que es el jamoncito el sofrito y todo eso ok amores vamos a echar aproximadamente una cuchara grande de aceite de maíz y la medida es verdad que cubra todo el el círculo de la olla todo el redondero y vamos ahora a sofreír unos cantitos de jamones no queremos quemarlo verdad queremos un colorcito bien bonito y voy a esperar aproximadamente como un minutito en lo que doren para entonces para entonces echarle una cucharita de sojito ok chicas ahora voy a estar echando una cucharita de sofrito mira qué bonito voy a estar echando un minuto ay qué olores qué olores qué olores chiquísimos qué olores qué olores ok ahora chicas vamos a echar tres hojas de recado y estuve, miren, picándolos en cantitos para sacar esa esencia ok bueno chicas, ahora vamos a estar echando unos cantitos unos trocitos que estuve picando de calabaza voy a echar bastante porque yo soy amante de la calabaza pero usted echa, verdad la cantidad que usted quiera recuerden que usted siempre lo va a graduar, verdad a la manera que usted pues prefiera una papita pequeña picada en trocito y ahora vamos a echar lo que son los condimentos vamos a echar por aquí lo que es un sobrecito de jamón en polvo y voy a estar echando por el momento la mitad de un sobrecito de sazón ok, por el momento la mitad vamos a echar ahora lo que son los calabazos con todo y agua chicas ok y vamos a echar el agua con las patitas donde estuvieron hirviendo previamente dios mío dios mío pero que rico huele ok vamos a echar dos cucharitas de salsa de tomate ok 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 vamos a echar lo que es el sazón completito chicas lo que quedó dos cucharitas de sazón ahora ok mirolo acá el que estaba el que esté abierto ok la otra mitad y voy a estar echando media cucharita de sal ok vamos a dejar el bill por lo menos unos 20 a 25 minutitos y regreso con ustedes dios mío chicas aquí huele rico 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 miren esto dios mío yum yum ok mis amores no han pasado los 25 minutitos todavía pero ya una vez que ha comenzado el bill voy a estar retirándole tres a cuatro cantitos de calabaza de mira allí calabaza de papita ok le voy a retirar los cantitos de papita por aquí mirenlo ahí dos tres tres y cuatro son cantitos muy pequeños entonces lo que voy a hacer es que voy a coger el pilón y lo voy a majar miren voy a estar majándolo ¿ves? aquí en el pilón y lo voy a echar ahí adentro esto es un truquito para que jejeje sus habichuelitas especen bien rico aquí así que este secreto revelado jejeje lo que pasa lo que pasa a los 20-25 minutos miren chicas que rico ya mis galbanzos están nada vamos a servir y espero que esta receta te haya gustado y por favor hagan así mismito detalladamente así mismito para que ustedes vean lo sabroso que quedaron estos galbanzos con patita que delicia hoy nos ponemos mamita hoy nos ponemos las pilas a comer rico oh my god y bueno mis amores hemos servido los garbanzos con patita con una rica chuleta frita arroz blanco y unas guajitas de aguacatito espero que te hayas disfrutado este videito que lo hice con tanto amor y cariño enseñándoles y mostrándoles a ustedes como yo cocino en casita hasta la próxima bye bendiciones